¡Ja! Bienvenidos a La Cripta ¡Cosita! ¡Cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Dámela, dámela bien rita! Vámonos pa acá pa la esquinita ¡Dámela que estás bien bonita! ¡Mamacita! ¡Dámela, dámela pa aquí, dame pa'llevar! A mí me gusta como tú lo meneas ¡Muévete ese pampa! ¡Y grita! ¡Bienvenidos a La Cripta! ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita! muerto para aquí, muerto para allá Dame tu cosita, ahí toma Ah, cosita, cosita Dame tu cosita, ahí toma Ah, cosita Dame tu cosita, ahí toma Ah, cosita, cosita Dame tu cosita, ahí toma Ah, cosita Wow, baby, tú me tienes como loco, my lady Cuando tú lo mueves, tú eres crazy Así que muévese, bamba, baby Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese pampan y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Dame tu cosita, ah, ah Muévete para aquí, muévete para allá Dame tu cosita, ahí toma Ah, cosita, cosita Dame tu cosita, ah, ah, cosita Que lo mueve para aquí Dame tu cosita, ahí toma Ah, ah, cosita, cosita Dame tu cosita, ah, ah, ah